México gana el primer lugar con el billete más bonito del mundo. El billete de 50 pesos con el ajolote fue presentado en octubre del año 2021, su diseño muestra en el anverso un águila devorando a una serpiente en un nopal, el símbolo tradicional del escudo mexicano que hace referencia a la fundación de Tenochtitlán. En el reverso está el característico ajolote con xochimilco de fondo en alusión al ecosistema de ríos y lagos. Además, este billete repite el formato vertical y está fabricado en polímero con nuevas medidas de seguridad. Este billete de 50 pesos mexicano ganó el primer lugar a nivel mundial como el billete más bonito del mundo. Compitiendo con el billete de 200 dobras de Santo Tomé y Príncipe, el cual quedó en segundo lugar y el tercer lugar. Fue un empate entre el billete de 10.000 colones de Costa Rica y el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra. El billete de 50 pesos se ganó el primer lugar en honor al ajolote. Este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción. Debido a la pérdida de hábitat, la pesca, la introducción de especies invasoras en su hábitat, la sobreexplotación y la contaminación. Ante este panorama, la jefa de gobierno, Claudia Sheba, inauguró este sábado el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Amfibios del Zoológico de Chapultepec, también conocido como Amphibium. La mandataria capitalina destacó la importancia que tendrán estas instalaciones para la conservación del ajolote. Además indicó que la inauguración del Amphibium fue el banderazo de los festejos por el 100 aniversario del zoológico de Chapultepec, donde mencionó que con una inversión de 180 millones de pesos se mejoró el hospital veterinario, los albergues para animales y casas de noche, los sitios de cuarentena, las instalaciones del zoológico, como los accesos y los pisos, entre otras mejoras. De igual manera destacó que la inversión fue conjunta entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de México, como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Este año, como bien lo dijo Marina y Fernando Hual, es el año en que estamos celebrando, los 100 años del zoológico de Chapultepec. Y decidimos previamente a cumplir estos 100 años, hacer una inversión muy importante para rescatar, rehabilitar las distintas áreas del zoológico. Así que son cerca de 180 millones de pesos los que se han invertido en el zoológico de Chapultepec. Una parte muy importante es la rehabilitación. Todo el piso del zoológico es completamente nuevo. Pero la parte fundamental de la inversión tiene que ver con la protección y el cuidado de los animales. Los zoológicos, cuando se crearon, eran un centro de exposición de los animales nada más, para que la gente conociera a las especies exóticas de distintos lugares. Mucho se ha cuestionado sobre esta visión que se tenía de los zoológicos, porque se decía que sacaban a los animales de su hábitat natural y los llevaban a un lugar solamente para exposición de las personas. Nosotros tenemos una visión distinta y, de hecho, los zoológicos se están orientando en todo el mundo una visión muy distinta. Se trata de convertir los zoológicos en centros de conservación de especies. Los zoológicos son un apoyo a todo el trabajo que se hace de conservación en las áreas naturales protegidas, en la vida silvestre donde viven todos estos animales. Y, en particular, en el zoológico de Chapultepec, no solamente se hicieron todas estas remodelaciones para los habitantes de la ciudad y de todo México y del mundo que vienen a visitar el zoológico, sino que también se hizo principalmente un trabajo para la investigación y la educación de quienes vienen aquí. Por ejemplo, esta inversión que se hizo en el Hospital de Animales, que está aquí, es importantísima. Tiene un área de imaginología, tiene un tomógrafo especial para los animales, de tal manera que si un animal enferma tiene algún problema, puede ser revisado. Pero más allá, sirve también para la investigación. Y en estos 100 años, la obra más importante quizá es esta, es este centro de la Jolote. ¿Por qué es tan importante? Uno, porque el ajolote existe en distintos lugares del mundo, pero hay 16 especies endémicas en nuestro país, principalmente en el Valle de México, particularmente, como ustedes saben, en Xochimilco. Entonces, este centro es un centro de investigación, es un centro educativo, es un centro de conservación y es un centro de difusión, para que la gente sepa qué es el ajolote, qué son los anfibios. Los anfibios son de los primeros animales que poblaron el planeta, tienen más de 300 años, mucho antes que los dinosaurios. Entonces, se conocen los anfibios y se hace un trabajo de investigación para el saneamiento de los cuerpos de agua y para la protección de estas especies, o de esta especie tan importante que es el ajolote. Así que los 100 años del Zoológico de Chapultepec lo celebramos con esta remodelación y esta inversión principalmente para la protección, el estudio de los animales y su difusión. El Zoológico de Chapultepec es un lugar icónico de la ciudad. Yo creo que todos tenemos una experiencia en el zoológico. Todos recordamos nuestra visita de niños, de niñas, cuando veníamos aquí con nuestros padres, madres, a visitar este lugar tan hermoso que es el bosque de Chapultepec y esta visita al Zoológico. Así que esto es para la ciudad, para nuestro país, para el mundo entero. Una parte de los recursos se recibieron del proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura, que hacemos con el gobierno de México, otra parte fueron recursos propios. Así que el día de hoy damos el banderazo de celebración de los 100 años del Zoológico de Chapultepec. Muchas gracias a todos y a todos. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.